Yo tengo de la calle 17 con carrera 17 hasta la 22 y de la 17 a la Caracas. No he llegado a ver esto acá. Solo sacan la bolsa negra, no están haciendo el reciclar. No, acá no. Todo eso ahí no. ¿Todo eso para dónde se va? Para el botadero. Esto ya es basura. ¿Para doña Juana? Para doña Juana. Aquí no deberían sacar la basura para que los recicladores la rieguen. Deberían sacarla en el momento que pasa el carro. Como no está escogida, ahorita llega la indigente y la puede regar, porque hay latas, hay botellas, entonces... No amarran tampoco las bolsas, ellos deberían amarrar las bolsas. Bien, ni la tiran ahí. El decir de ellos que porque nos pagan para eso, para recoger basura. No, no les puede decir nada porque a veces se ponen bravos o lo insultan a uno. Se fue y me defendieron ahí, pero sí he tenido problemas acá con los indígenas. Viernes, sábado y domingo. Sí, más que todo el día domingo, cuando nos toca venir a trabajar el domingo, ya nos preparamos psicológicamente porque es pesadísimo. No, señoras, no, no, porque un tiempo lo hacían y ellos no pasaban y se llenaba uno de reciclaje en la casa. Entonces ya uno la saca así, porque como no pasa, ni uno tampoco se puede llenar también de reciclaje en la casa. He pensado que cuando empezaron a decir que es lo del reciclaje, que nosotros también nos tocaba separar. O sea, yo a veces digo, uy, será difícil o no, pero uno aprende. Bota la basura, la caneca, bota la basura, la caneca. Bota la basura, la caneca. Estamos acabando con él, con el planeta. De tanta contaminación. Que si nosotros fuéramos conscientes, estaría, lo cuidaríamos mejor. Pero, o sea, no sé, la basura abunda mucho. Reciclar. Yo, yo, es lo único que veo así. Que recicle. No más, pues, eso es lo único que... Que, que, que veo. Que, bueno. Que, bueno. De... Que, bueno. Gracias.